Bueno, voy desde el último momento con el caso de los jugadores de Vélez porque la justicia prohibió la salida del país para los jugadores que están imputados en el caso, en la acusación, acusados en el caso de abuso sexual contra una joven en un hotel, en Tucumán, así es, como dice nuestra página web la justicia prohíbe la salida por 90 días a los cuatro jugadores de Vélez Sebastián Sosa, Brian Cufré, Abel Osorio y José Florentín la fiscal María Eugenia Poz emitió esta medida cautelar que impide la salida del país a los cuatro jugadores y la determinación se produce días antes que la denunciante de 24 años va a realizar su declaración en Cámara Gésel, que va a hacer esto lunes a las 9.30 horas, algo que será fundamental, lógicamente, para el transcurso de la causa. El abogado del arquero de El Fortín, de Sosa, Ernesto Baclini, le confirmó a TN, esto lo venimos contando, que tomó conocimiento sobre la decisión de la fiscal este miércoles y obviamente ya rige esta resolución de 90 días sin poder salir del país. Insisto, el lunes en Cámara Gésel va a hablar la denunciante.